Soy el Ingrado Javier Peña Córdoba, propiedad de Los Ambaigos, un híbrido que tiene resistencia a los grupos de los químicos de las hemidosolinonas. Estamos viendo los buenos resultados que estamos obteniendo de sembrar este híbrido. Este lote está limpio de maleza gramínea, como son el maicillo, el capín sudán, que aquí en la zona este son un problema bastante fuerte en el tema de lo que son todo nuestro cultivo de sorbo. También rescatar este híbrido, el tema de su precocidad, ya que a los 100 días ya uno puede estar cosechando. Yo recomiendo sembrar este híbrido para combatir las malezas gramíneas. ¡Gracias!